Auspicia este segmento Schaffer y Asociados, negocios inmobiliarios. Gran piso de cuatro ambientes tipo duplex, con cochera y baulera, ubicado en Gascón al 2300. En planta baja consta de paliar privado, por el cual se accede a amplio living comedor con balcón saliente. Cocina equipada con isla de gran tamaño. Toilet de recepción, habitación, cuarto de juego o escritorio. Quincho propio totalmente equipado con salida a gran terraza propia. Cuenta con baño con ducha. El quincho también posee entrada propia desde el paliar privado. En planta alta tiene dos habitaciones, la principal en suite con vestidor y balcón saliente. La secundaria en suite con baño completo. También en este nivel tiene terraza propia. Excelente unidad con detalles de categoría y materiales de construcción de primera calidad. Calefacción por radiadores en todos sus ambientes. Se encuentra en excelente estado de conservación. Excelente entorno y ubicación. Consulte.